El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 29 de junio, Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Gracias. Gracias. ¡Gracias!